No soy No soy No soy No soy Ahora ya está, le da fuerte Cuando se lo pide le da fuerte Si Estoy intentando Vamos a pegar Eso con una mano tío, es que me flipa eso La sierra La sierra No es que me flipa eso La sierra 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 Encolar Bienvenidos a la guerra XXori Compa Compa Bueno me voy a hacer empezar Vamos a esta Vida Vamos arriba вари Son los únicos tío Pedimos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vemos, están los reajanos! ¡Ah! 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 bueno que terminamos ya o no a ver a ver que hizo un poquito mas de caña a ver a ver quien queda mas a ver que no soy nada quien queda mas a ver El campeón siendo mejor que ella Tu mujer es un paquete de ella ¡Hostia puta esto! ¡Vamos! 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 Que ve como esta de loca la rata de la nota, es mas loca que el otro día Bueno que es el insumisión de ahí abajo Vamos a ver, el que hizo un poquito mas de caña A ver, a ver quien queda más A ver que no está allá, quien queda más Pero madre mía como le lleva Rocío para cuando se que nos vamos a ver Toma que todo ¡Concione! ¡Liu! 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 ¡Felicностью te voinar! ¡E boxe! ¡S澤 Не convenez! ¡Shel!! ¡Liu! ¡Lo tu cuto y gana! No te la pongo, no te la pongo, no te la pongo Que lo que así no le dicen nada Mira pa' que nunca se le acabe a ella No volaste pero vivo Vamos a ella Este coiro va a ir a la mamá de Nancy Bandura Venga, que prosciueve, rué, rué Arriba, arrío, 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 arrío Arriba, 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 arrío, arrío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!